¡Hola virtuosos y virtuosas de la guitarra! Tengo para ti este poderosísimo pedal que vamos a reseñar hoy en el canal. Si has estado al pendiente de los videos de este canal, ya viste el unboxing que le hicimos al Horseman de Nux. El día de hoy voy a hablar de este poderosísimo pedal y lo vamos a sonar. Es un pedal que yo compré usado y que ya dejé ahorita limpiecito y calado como nuevo. Y la idea es probarlo mientras te cuento un poco de la leyenda de este poderosísimo pedal. Yo soy Juan Mahón y esto es Juan Mahón Mips. Lo primero que tenemos que mencionar sobre este poderosísimo pedal es que se trata de un pedal de los más caros que hay. Es un clon de un clon. El pedal original se llama Clon Centaur. Escribe con K. Clon Centaur. La leyenda cuenta lo siguiente. Este poderosísimo pedal fue creado precisamente por la necesidad de botar uno de los pedales más emblemáticos que hay de Overdrive. Que es el Tube Screamer. Básicamente todo el mundo tiene un Tube Screamer porque suena bien, se lleva bien con cualquier guitarra, te ayuda a levantar los amplificadores, funciona como buster. Puedes hacer acompañamientos muy muy cool y muy bonitos con ese amplificador. También te sirve para distorsionar la guitarra. Pero tiene un sonido basado en medios que no te permite tener buenos graves ni buenos agudos. Y por eso mucha gente decide no usar el TS9 de Ibañez. Y así fue como nació el poderosísimo Clon Centauro. El Clon Centauro es un pedal realmente bastante grande y la leyenda cuenta lo siguiente. Se diseñó precisamente para tener un bonito color de guitarra y una vez que se construyó se decidió tomar la tarjeta y entonces la tarjeta programable se le hizo un recubrimiento con una especie como de masa hipóxica. Y entonces nadie podía ver realmente cómo estaba programado este poderosísimo pedal. En la actualidad, si tú te das cuenta, realmente hay como cinco pedales emblemáticos y algunas marcas se arriesgan a crear sus propios pedales para ver si a ti te gustan y los usas. Y otras marcas realmente lo que hacen son clones. Es decir, agarran un pedal emblemático que todo el mundo conoce, como por ejemplo el Rad, que ya lo hemos reseñado aquí junto con sus clones en este canal. Y lo hacen, tal vez le hacen alguna pequeña modificación para que se note que es de su marca o en otras ocasiones lo hacen exactamente igual para que no pagues el costoso precio que tendrías que pagar por un pedal de esa gama. Porque esos pedales que se vuelven muy emblemáticos, cuando los quieres conseguir originales son bastante caros. Bueno, aquí la cosa es que este pedal que vemos aquí es un clon del pedal original. Ahora, este pedal se hizo muy famoso porque se hicieron pocas reproducciones de este pedal. Se vendieron aproximadamente ocho mil. Todos eran hechos a mano. Ya de por sí era caro el pedal, pero actualmente anda rondando los cinco mil dólares, que en pesos mexicanos serían más o menos como cien mil pesos. Entonces es uno de los pedales más caros. Y en el mercado de pedales usados es muy complicado de conseguir y si lo consigues tienes que pagar muchísimo dinero. Ahora, de este pedal, que es el clon centauro, yo tengo este de acá, que es el horseman, que es un clon del clon centauro. ¿Qué significa esto? Que básicamente a los sonidos más emblemáticos de la guitarra, a los tonos más emblemáticos de la guitarra, puedes tener acceso. Si es que tú lo decides así, obviamente o pienso yo que no es tan fiel el sonido al original o algo debe de tener el original o tal vez nada más es un artículo de colección. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer es básicamente sonar el horseman, que es un clon del clon centauro. ¿Sale? Ya lo tenemos conectado. Una de las primeras características que tenemos que mencionar sobre este pedal es que no hace clic cuando lo prendes. Entonces yo hago esto. Hace un ligero clic, así como tac, tac, pero muy leve, pero no es como otros pedales que hace pac, así chido. Ahora, eso puede ser una desventaja. Yo tengo algunos pedales que no hacen clic, que no hacen clic chido cuando los presionas y la verdad es que no te das cuenta cuando los pisaste. Si de repente está muy junto de otro pedal y pisas uno y no te das cuenta que activaste dos. Entonces eso es una ventaja y es una desventaja. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que las perillas no tienen un punto blanco. Si se dan cuenta, tienen ahí como una naricita, como un piquito, que es lo que te dice en qué punto del pedal estás. Y entonces maniobrarlo, por ejemplo, en una situación real, tocando en vivo en un escenario que tiene cambios de luz o que es oscuro, pues va a ser bastante complicado. Es un pedal que no es bypass, es decir, si yo ahorita lo tuviera desconectado, la guitarra no sonaría. Según tengo entendido, puedes tener la opción de ponerlo bypass o puedes tenerlo así con buffer, como yo lo tengo ahorita. Entonces ahorita que lo conectas, tiene prendido el foquito de la parte superior en verde, aunque creo que no se alcanza a apreciar muy bien en la toma. Y cuando lo prendes, el LED en medio se pone en rojo y así sabes que está encendido. Entonces vamos a jugar con las perillas de tono y de drive y vamos a checar los sonidos que podemos obtener con una telecaster. Entonces este es el sonido limpio. Es un sonido que la verdad no distorsiona prácticamente nada, ¿ok? Ahora vamos a activar el cloncentauro flat, así todo flat como lo podemos ver. Voy a bajar un poquito el volumen. Es un sonido muy chulo, la verdad. Definitivamente tenemos tonos muy bonitos. Ahora que lo escucho me doy cuenta de que lo he escuchado en muchas grabaciones, ¿no? Voy a bajarle toda la ganancia a ver qué pasa. Sí le da un poquito de color. Limpio. No es un sonido tan clásico, es un poquito más rockero, pienso yo. Vamos a ponerle un cuarto de ganancia. Muy cool el color. Es muy cordial, siento que tiene demasiados agudos. Esto puede ser porque yo estoy muy acostumbrado a Tube Screamer. Vamos a bajarle. Vamos a bajarle. Vamos a ecualizar un poquito. Este sí es un sonido muy cordial, muy padre. Está muy bien. Vamos a ver la zona grave de la guitarra. Es una especie como de Fush, la verdad. Pero te respeta muy bien los agudos. Esto es un brillo muy bonito. Muy bonito para acompañar sin broncas. Puedes brucear. Si lleva muy bien con esta pastilla, vamos a probar las dos pastillas al mismo tiempo. Bien. 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 Responde muy bien el ataque. Muy bien. Estoy sorprendido. Voy a subir el Drive o Gain. Me dio mucho más color y está un poquito más comprimido. Pero sigue sonando bien. Sigue teniendo brillo. Lo cual se agradece en una distorsión. O en un Overdrive. Creo que es muy cordial. Vamos a checar la perilla de tono. A ver qué pasa. Está bastante bien. Creo que si agudizas mucho la guitarra no suena tan chido. Vamos a bajar el tono a todo. Todo el tono. Sin tono. Sigue sonando bien. La pastilla agud grave. Está bien, está bastante bien, pastilla del medio, vamos a subir el tono a todo lo que está bien, está bien, ya no me gusta tanto, es demasiado filoso, yo dejaría el tono más o menos como por ahí, tal vez hasta menos tono ¿no? Ok. Tenemos el drive, el gain casi completamente saturado, suena bien. Está cool la verdad. Ese brillo no lo obtienes con cualquier otra ¿eh? Esos agudos tan brillantes. Está chulo la verdad. Me gusta más con las pastillas graves. Creo que le da la consistencia correcta. Y no se pierde el brillo. Es uno de esos efectos que no te dan como ganas de... no te dan ganas porque lo puedes apreciar muy bien. De hecho consideraría que es muy bueno para las armonías. Suena muy bien. Suena muy bien. Limpio. Muy rico tocar con esto. Ahí ya no funciona tanto para armonías ¿no? Distorsiona. Y ya... Tampoco es una distorsión así bien chida que te permita tocar cosas pesadas. Aquí ya me funciona más para solear. Todavía aprecias la cuerda y el slap. Todavía no perdió matiz a pesar de que ya está saturado. Está cool. Ya vamos a ver. Seguramente. Estapa. Ahora así ya si lleva bien el sonido con la pastilla aguda ¿no? Me refiero, obviamente, a la pastilla del puente. Se me hace como que permite bluesar, pero es un poco más moderno. Si lleva bien con cualquier pastilla, puedes tener un control bastante bueno del efecto con tu tono en la guitarra. Ahí ya tenemos bastante oscuro el asunto. No tiene mucho sustain. Tiene bastante buen crunchy. Creo que está muy bien el pedal. Y muy bien, mis virtuosos y virtuosas, este es el sonido del Horseman de Nux. Muy bien, virtuosos y virtuosas, pues aquí tenemos ya el poderosísimo Horseman de Nux. Es un pedal mini. Este clon me gustó precisamente porque está hecho en una versión mini. Desgraciadamente los pedales que yo uso tienen invertidos estos, digamos, los pods de entrada para el cable. Los míos tienen entrada por arriba y salida por abajo. Y no lo pude integrar a mi pedalboard. Bueno, no de la manera tradicional tengo que conseguir otros cables. Se me hace muy buena opción este pedal como Drive y como Buster. La verdad es que suena bastante bien. Obviamente es un sonido al que te tienes que acostumbrar. Yo ahorita no estoy acostumbrado a él. No me siento tan habituado a él. He de mencionar que me han dicho maravillas de este efecto. La verdad es que sí es un muy buen efecto. Es cosa de acostumbrarte. El brillo que obtienes con un Tube Screamer es casi nulo y con este obtienes muchísimo brillo. Entonces ya es cuestión de gustos y de acostumbrarte. Ahorita pues yo llevo un año utilizando el Tube Screamer. Y entonces escucho este y lo siento un poco raro. El sonido sí me gusta. Pero a la hora de sonar un Drive, pues esperas en tu cabeza que suene de cierta manera. Y pues como no lo obtienes el sonido, pues entonces te sientes raro. Como que no sientes que puedas hacer las mismas cosas que así. Que harías de manera natural cuando estás apreciando tu sonido como es. Por eso es que no puedo decir si es un pedal que yo te recomendaría. Obviamente pues es un pedal que todos tenemos que probar, ¿no? Lo puedes probar a manera de software. Por ejemplo, aquí tenemos el Spark. Y ya hice unos reviews sobre este poderosísimo amplificador. Y una cosa muy cool de este es que con el software que conectas al celular o a tu tablet o a tu computadora. Puedes escoger efectos y este efecto viene incluido ahí. De hecho, esa fue la idea. Yo lo conocí acá, me gustó mucho y ahora lo tengo aquí. Y bueno, es otra cosa, ¿no? Es diferente. Obviamente, debe de haber algo especial en este pedal, en el original. En el original de este pedal que sería el Clon Centaur. Porque está carísimo, ¿no? Entonces, por ahí hay leyendas de que los Knobbs son rusos y que estuvieron en la guerra y no sé qué tanto. Hay mucho que decir sobre el pedal original. Yo tengo este clon. Y bueno, supuestamente también hay reviews de los... Bueno, no supuestamente. Hay reviews de los diferentes clones del Clon Centaur. Y bueno, este no es uno de los mejores. Sin embargo, fue el que me pude conseguir más fácil. De hecho, lo compré usado y me salió súper barato. En general, los clones del Clon Centaur están, en general, baratos. Sí voy a hacer la prueba definitivamente de conseguir otro clon del Clon Centaur. Para ver si suena un poquito mejor que este o si es la misma cosa y nada más gaste dinero a lo sonso. Lo que sí no creo conseguir es un Clon Centaur original. Porque ese, como ya les mencioné, está en un precio aproximado de $5,000 usado. ¿Quién sabe en qué condiciones esté? En teoría, ya la tarjeta del Clon Centaur ya está descifrada. Y bueno, hay muchísimas marcas que están haciendo estos clones para que precisamente tú tengas acceso al Clon Centaur o al legendario pedal Clon Centaur, ¿no? Muy bien, virtuosos y virtuosas. Este fue el review del Horseman de Nux. Parecería que en realidad estamos hablando de otro pedal porque estamos refiriéndonos a otro pedal cuando queremos escuchar este. Se me hace un buen pedal. La verdad es que sí lo recomiendo. Recomiendo que lo uses y que lo busques. No te podría decir que es el mejor clon del Clon Centaur porque no he podido tener acceso a un Clon Centaur original. Y el sonido que yo obtengo como referencia de parte del Positive Grids Spark, pues la verdad sí es un poco diferente, poquito diferente. Esto también puede ser por la ecualización del amplificador y los bulbos y todo eso. Hay que recordar que cuando tú quieres armar tu sonido, tienes una guitarra que ya de por sí tiene un timbre. Luego lo estás conectando a un efecto que viaja también a través de la ecualización de un amplificador. Y todo tiene que estar en equilibrio. El sonido limpio de tu guitarra, el sonido de tu drive junto con lo que está haciendo tu amplificador. Y pues esto se vuelve bastante complicado. Ahora, sinceramente, sí es un sonido cool. Se me hace muy bien para acompañar. Se me hace que se va a llevar excelentemente bien con absolutamente cualquier guitarra. Y la realidad es que, bueno, habrá muchos reviews en internet donde te van a decir que está genial. A mí no me gusta hacer esas cosas. Si un pedal no me parece, pues simplemente digo que no. Pero sí recomendaría usarlo por lo que significa tener acceso a este tipo de pedales que son emblemáticos. Y que, bueno, no son como los originales, pero buscan darte algo muy similar al original. En el caso, por ejemplo, de algunos otros pedales, yo tengo, por ejemplo, el RAT original y tengo dos clones del RAT. De hecho, tengo un clon de este tamaño del RAT que se llama Black Secret. Y, sinceramente, me gustó más cómo suena el Black Secret que el RAT original. Pero bueno, es cuestión de gustos y seguramente esto puede pasar también con estos pedales. Más adelante vamos a poner a competir este drive con los otros drives más emblemáticos, como los drives de voz, el Blues Drive, el TS9, que sería el Tube Screamer. Y, bueno, voy a tratar de conseguir otro de estos para ver si hay diferencias entre ellos. Muchas gracias, virtuosos y virtuosas, por ver este poderosísimo video. Agradezco, como siempre, a Producciones Charmine, quien se encarga de hacer la edición de estos poderosísimos videos. La realidad es que yo, cuando hago videos, soy un desastre y si estos videos se defienden bastante, es gracias a Producciones Charmine, quien se encarga de hacer, como ya bien lo dije, la edición. Ellos son especialistas en producción cinematográfica. También son muy buenos en publicidad y redes sociales. Entonces, ¿quieres emprender un negocio, sacar tu producto y venderlo a nivel mundial? ¿Quieres seguidores para tu página? Puedes contactarlos a ellos. Aquí abajo te voy a dejar sus redes sociales. Agradezco muchísimo, Producciones Charmine, porque todo lo que sale en esta pantalla y la interactividad que hay mientras yo estoy hablando es gracias a ustedes. También te voy a dejar mis redes sociales. Recuerda que cada red social tiene contenido exclusivo. Estoy en TikTok, Facebook, White, Instagram, en todas las típicas. Incluso tengo unas no tan típicas. Y en cada red social estoy enseñando canto, piano, bajo, batería de manera completamente diferente. Si quieres tener acceso a cursos ya más especializados y mejor organizados, te recomiendo que cheques mi Patreon en patreon.com.juanmajón. Nos vemos en la siguiente edición. Yo soy Juan Majón y esto fue Juan Majón Music.